Venimos súper bien, se vino entrenando todo el año. Estuvimos trabajando muchísimo con los chicos de M0, los chicos de M1 también, junto a Jorge Yapura, que es el entrenador de la M1. Venimos haciendo varios ejercicios. Si bien tenemos muchos chicos nuevos que comenzaron este año, vamos tratando de formar bien el equipo. Y bueno, estamos a full. ¿La M0 son chicos de qué edades? Están entre las 12 a los 14 años más o menos. Depende del año de cuándo cumplen. ¿Jugaron el fin de semana? Sí, jugamos el fin de semana, el sábado se jugó. Estuvo muy bueno el partido. Tuvimos un empate. Jugamos con Rosedal, que está fusionado con la UNC, que es la Universidad Nacional de Córdoba. Bueno, se empató 30-30. Y fue un muy lindo partido. Si alguien lo pudo haber visto, está muy bueno. Estuvo muy bueno. ¿Empate o es un resultado que no se suele dar? En el rugby. No, no, por ahí no, por ahí no. Por ahí no. Estuvo peleado el partido. Estuvo muy peleado. Si bien no tuvimos mucha ventaja, por el hecho de que fuimos muy pocos, y ellos eran muchos. O sea, éramos alrededor de 12 chicos jugando. Y es como que se pusieron mucha garra los chicos para llegar al empate. Que eso estuvo bueno para ellos, ¿no? La M1 jugó la primera final de la Copa de Plata. La primera final de la Copa de Plata. Lamentablemente tuvieron una derrota que fue de 17 a 7. Ahora los esperamos acá en nuestra casa. También fue un partido duro porque las condiciones del clima fueron... fue muy pesado el día. Hizo mucho calor. Hubo mucho viento también, que eso también jugaba mucho en contra a la hora de patiar y demás. Pero lamentablemente tuvieron una derrota que, bueno, los chicos volvieron medio tristes y ahora estamos tratando de revertir la situación acá en casa. ¿A partir de qué hora? ¿Se juega el sábado? ¿Juega la M0 también? Sí, la M0 juega a la 1 de la tarde y la M1 juega a las 2 de la tarde. ¿Puede ser la gente que los acompaña? Sí, obvio. Los invitamos a todos a que vayan al club a alentar a los chicos que tienen una muy buena jornada de rugby. Va a haber buffet. Va a haber estacionamiento de buffet. Va a haber comidas. Así que va a estar bueno. Va a estar un muy buen día de rugby. ¿Ya un poco terminando el año? Ya un poco terminando el año. Sí, ya queda poco. Se estima que termine en diciembre. Así que después, bueno, nos va a quedar un partido con Santa Rosa que se está tratando de formalizar. Y, bueno, ahí ya van a ir todos. Va a los infantiles. Va a ir la M0 y la M1.